Saludos compañeros usuarios y usuarios de su programa Escuela de Cuadro. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 65, estaremos trabajando, esta es la segunda parte de un texto que ya nosotros venimos trabajando, el texto del compañero Jorge Rodríguez Padre en la construcción del Partido Revolucionario. El día de hoy en principio avanzaremos con la discusión con respecto a los frentes de masa y la vinculación del partido con estos frentes de masa. Para eso tenemos el día de hoy al compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez y el que estará desarrollando la moderación del programa hasta cierto punto nos estará introduciendo en todo lo que tiene que ver con el aporte teórico y práctico del camarada Jorge Rodríguez, el compañero Carlos Luis Rivera. Bueno, esta es la segunda parte ya del análisis de este texto. En la primera parte analizamos todo el contexto en el cual fue escrito este texto que fue dirigido a la primera asamblea de la Constitución de la Liga Socialista por parte en ese momento de su secretario general, quien era Jorge Rodríguez. Y hoy, como ha señalado Carlos, nos referiremos principalmente a la relación del partido con la construcción de los frentes de masa. Yo diría allí varias cosas que destacan en el texto. El primer elemento que destacan en el texto es sobre todo el carácter de los métodos de trabajo de dirección que Jorge Rodríguez le imprimía al trabajo revolucionario en ese momento. Se veía que era un trabajo sobre todo métodos democráticos, el ejercicio de métodos democráticos en el seno de la constitución del partido en ese momento. Pero debemos decir varias cosas ya entrando en materia teórica sobre el texto. Yo diría que hay varias premisas básicas que nos permiten entender la relación entre el partido y el pueblo. La primera premisa que yo diría básica es que los procesos históricos los hacen los pueblos. Los procesos históricos no los hacen ningunos héroes. Los procesos históricos tampoco los hacen los partidos. La historia la hacen los pueblos. Cualquier tipo de historia la hacen los pueblos. Cuando se hace una revolución o cuando no se hace una revolución, los pueblos están siendo los sujetos protagónicos de esos procesos. El segundo premisa que es importante destacar es que el pueblo es una sumatoria de conciencias y de compromisos distintos frente a un hecho específico. Incluso algunas de esas posiciones e intereses son contradictorios en el propio seno del pueblo. Podríamos señalar que hay un desarrollo desigual de los pueblos. No todo el pueblo actúa de la misma manera. No todo el pueblo tiene el mismo nivel de comprensión de la realidad política. Y no todos están inscritos dentro de una idea central de transformación. De manera que allí nos encontramos con distintos procesos desiguales de conciencia, de compromiso. Por lo tanto, también debemos tener distintos niveles de organización del pueblo. O sea, no es el mismo nivel de organización del pueblo de aquellos sujetos del pueblo que han decidido dedicar su vida a la construcción del socialismo. A una persona del pueblo que apenas comienza a entender que los problemas de su casa o de su comunidad, las soluciones, no están en su casa. Sino que comienza a estar en la comunidad o comienza a estar en la comuna o comienza a estar en la ciudad o en el país. Y comienza a buscarlo y a organizarse en conjunto con sus vecinos o en conjunto con los ciudadanos que piensan con afinidad con esta persona. De manera que a cada nivel de compromiso, a cada nivel de conciencia, debe haber un nivel de organización. El partido es una forma organizativa para un nivel de compromiso y un nivel de conciencia que es de los que de alguna manera han comprendido que sin un instrumento de carácter estratégico que permita comprender permanentemente y analizar con permanentemente la realidad, que permita no solamente el análisis, sino buscar transformar la realidad permanentemente y que además se dedique a la organización y a la transformación de esa sociedad. Esto tiene que ser necesariamente el mayor nivel de conciencia de ese pueblo y eso está consumado en un partido político y en un partido revolucionario además. Jorge hace un planteamiento bien interesante que lo dirige a esta Asamblea de la Liga Socialista para ese momento. Y es que se hace necesario conformar frentes sectoriales, los frentes sectoriales. Pero aquí hay que hacer una diferencia de los frentes sectoriales. Estos no son frentes sectoriales de masas, abiertos, con una dinámica propia, sino que son frentes de trabajo del partido, que decide crear un conjunto de organizaciones auxiliares al partido que se dediquen al trabajo específico en un determinado sector social de la sociedad. Es más, tiene que ver con el análisis y el carácter de la revolución venezolana. Jorge plantea, y la Liga Socialista plantea, que en Venezuela tiene que haber un periodo democrático popular y que a esta revolución tienen que sumarse no solamente los trabajadores, sino que deben sumarse las mujeres, que deben sumarse los estudiantes, que deben sumarse los campesinos, que deben sumarse los distintos sectores explotados, los habitantes de los barrios. Y sobre esta base, Jorge plantea la necesidad de constituir frentes del partido que dediquen su trabajo a estos sectores sociales. funda el Movimiento de Estudiantes de Unidad con el Pueblo, MEUC, que es el movimiento del partido que va a desarrollar un trabajo con el movimiento estudiantil, tanto universitario como de educación media, y a captar sobre todo a aquellos estudiantes con mayor nivel de comprensión y mayor nivel de compromiso que puedan ser captados para el partido. Crea también la Liga de Mujeres. ¿Por qué? Precisamente es bien novedoso esto, porque para ese momento el tema del género era un tema cerrado, que no se había abierto en el país. Aquí, para ese momento, estamos hablando del año 75, el tema de género no era importante, no era relevante en el país. Y el hecho que Jorge Rodríguez haya propuesto a sus compañeros de la Liga Socialista la conformación de una Liga de Mujeres, es porque está indicando la importancia que tiene el tema de género en el desarrollo de la política revolucionaria en un país y en las tareas de la revolución en un país. También plantea la constitución de un frente de partido en el campo dirigido al campesino, y hace todo un análisis del tema campesino y del tema rural en Venezuela. Acordémonos que en esa coyuntura ya Venezuela era un país que había abandonado buena parte de sus habitantes del campo venezolano y estaban dedicados solamente, estaban viviendo en las ciudades, en los cordones de miseria de las ciudades. También Jorge Rodríguez plantea constitución de frentes en las ciudades, barriales, en los barrios de las principales ciudades, y frentes de trabajadores, y señala algunas experiencias que ellos ya habían comenzado a desarrollar, sobre todo en el eje de Puerto la Cruz, Barcelona, en las empresas básicas de Guayana y en otras empresas. De manera que esta propuesta que realiza Jorge Rodríguez la realiza en su momento para que el partido no se convierta en una estructura que mecánicamente se convierta en la vanguardia de los trabajadores, o que pretenda convertirse en la vanguardia del pueblo venezolano, sin tener una imbricación muy cercana a los pedimentos, a las expectativas y a la realidad de esos sectores sociales que necesariamente tenían que estar influidos por ese sector de vanguardia, por esos cuadros que estaban organizados, en este caso, en la Liga Socialista. Ok, Compa, con respecto al MEU, el MEUP, que digo, y el desarrollo que establecía la Liga, el desarrollo de su frente estudiantil, él plantea que uno, claro, no profundiza mucho en este aspecto porque él dice, bueno, que ya se irá determinada en el espacio determinado del bloque estudiantil y cuando toquen ese tema específicamente, pero él asoma aquí el aspecto de la reorientación y la reorganización del sistema educativo como una de las tareas en las cuales tendría que aportar el sector estudiantil. Pero él más él, como ya tú lo decías, no lo ve, o sea, o no se plantea, la Liga no se plantea este trabajo como de forma agilada, sino que además él dice que se trata de darle a las luchas específicas de los estudiantes un contenido político que las integre a los combates generales del pueblo venezolano contra el sistema burgués. Y este es uno, desde el punto de vista, es uno de los aspectos más importantes porque no es la lucha del estudiante porque es estudiante ya o porque quiere, bueno, la democratización de su aula de clases, por ejemplo, sino que vemos que... o porque se cambia la jerarquía de poder dentro del salón de clases dentro de su aula o dentro de su universidad como una isla, ¿no? Sino que él ya plantea aquí que la visión del estudiante es, bueno, es el cambiar el sistema educativo, pero que además esos aspectos específicos, esa lucha específica que dan los estudiantes en ningún momento deben estar aisladas o en contradicción con los grandes intereses del pueblo. Entonces, que no es los estudiantes un sector aparte, sino que es miembro de un pueblo que tiene un objetivo que es, bueno, la construcción del socialismo, pero que en ningún momento está aislado, sino que es parte. Pues no sé qué población se pueda tener un respecto de eso. Yo diría que incluso en el caso del movimiento estudiantil venezolano, Jorge Rodríguez fue parte de ese movimiento estudiantil y fue dirigente estudiantil durante la década de los años 70. Fue delegado estudiantil al Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. El movimiento estudiantil estaba jugando fundamentalmente en el país un papel político, o sea, de vínculo con los demás sectores del país explotados y estaba además sus sectores más avanzados, por supuesto, formulando la bandera del socialismo para ese momento. Incluso si recordamos la historia del movimiento estudiantil venezolano en las últimas décadas, su participación ha sido relevante en la lucha política que ha llevado el pueblo venezolano, o sea, que los estudiantes han acompañado a esa lucha política del pueblo venezolano por el socialismo. En ese momento eso se estaba realizando. De manera que Jorge Rodríguez plantea que no solo el movimiento estudiantil debe plantearse la lucha por sus reivindicaciones inmediatas, sino que debe vincular sus reivindicaciones inmediatas al planteamiento político de transformación de la sociedad venezolana. Una transformación a una sociedad que sea la sociedad de los trabajadores, en donde los estudiantes de alguna manera también se van a convertir en trabajadores, en trabajadores especializados, pero en trabajadores finalmente, en asalariados. Y de alguna manera se hace necesario que este movimiento estudiantil adquiera conciencia de su papel histórico para ese momento, que es el planteamiento básico que hace Jorge Rodríguez a través del MEUC y a través de su planteamiento que desarrolla en el texto dirigido a los militantes de la Liga Socialista. Una cosa que yo, bueno, me gustaría como tocar el concepto de la totalidad en términos de, hay el partido por un lado y, bueno, dentro del partido hay frentes, frentes de cada sector. Pero, puesto que es un partido marxista-lenonista, los obreros trabajan en la fábrica, es la parte central, o por lo menos tienen una centralidad. Y Jorge Rodríguez explica eso porque, eso es el caso, porque son los obreros que vean claramente la situación de explotación y los otros sectores no tienen esta ventaja, digamos. Pero, en cuanto a cada sector, también hay retos particulares que tienen que ver con la medida en que el capitalismo toca a este sector, ¿no? Entonces, los estudiantes viven ciertos cambios o regimentación de su propio interno por la parte del capitalismo. Los campesinos también en este momento estaban viviendo ciertos cambios para subir la rentabilidad de su trabajo, por supuesto, en favor de los empresarios y no en favor de los campesinos mismos. Y las mujeres también viven cierto tipo de explotación. Pero el asunto, como yo lo veo, es cómo vincular estos intereses particulares que tienen que ver con el capitalismo y su injerencia en cada sector o su manejo de cada sector con la lucha principal de los obreros que es contra la explotación del capitalismo. Es así, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, yo diría que hay varias formas de cómo se vincula eso durante ese momento, ¿no? Y una de las formas de cómo se vincula es en la propia caracterización que se hace de la revolución venezolana y de la revolución en América Latina para esos momentos. no se plantea no se plantea el tránsito directo al socialismo. Se plantea que la revolución venezolana tendrá en un primer momento un carácter democrático popular, donde recoja no solamente las reivindicaciones políticas e históricas de los trabajadores, sino que también recoja las reivindicaciones políticas de otros sectores sociales que han sido golpeados por el capitalismo. Los campesinos, por ejemplo. se plantea un proceso de reforma agraria para que los campesinos puedan sentirse que las condiciones en esa revolución democrática y popular van a mejorar sus condiciones de vida en los estudiantes, proveyéndolos de una educación científica, realmente científica, una educación no autoritaria, democrática y una educación que se coloque al servicio del pueblo. Yo creo que esas consignas de ese momento estaban recogidas en el programa democrático popular de la revolución venezolana propuesto, entre otros, por Jorge Rodríguez. Igualmente, el socialismo. O sea, todo esto para buscar que los campesinos después, los pequeños propietarios del campo, porque un campesino finalmente que es un pequeño propietario, pueda dar el salto definitivo a deslastrarse de la pequeña propiedad que tiene y a incorporarse como los demás trabajadores a la construcción del socialismo. De manera que esta revolución democrática popular intenta recoger dentro de su propuesta política las aspiraciones no sólo de la clase obrera venezolana, sino del conjunto de clases explotadas en el país. Y además, este programa democrático popular incluye tareas de liberación nacional, antiimperialista, que es lo que de alguna manera hemos visto nosotros en estos últimos 10 años. Si queremos caracterizar este proceso de cambios que se ha dado en el país, podemos señalar que lo que se ha dado esencialmente son medidas de carácter democrático popular, medidas de liberación nacional, nadie puede negar que ahora las decisiones del gobierno las toma soberanamente el gobierno, que no están interferidas por una oficina que funcionaba en Miraflores previamente en el 98, que le generaba directrices al gobierno o por delegaciones extranjeras que venían al país a determinar si las políticas del gobierno se ajustaban a las recetas que ellos habían previamente diseñado. De manera que podemos decir que este proceso que hemos vivido recoge en buena medida las aspiraciones de los sectores explotados, de todos los sectores explotados, no solamente de los trabajadores, de los campesinos, cuando estamos proveyendo a los campesinos de capital, de trabajo, cuando lo estamos proveyendo de créditos que se ha venido haciendo durante este gobierno, estamos trabajando en medidas de carácter democrático popular que permite efectivamente que mejoren las condiciones de vida, la conciencia de estos sectores sociales y que nos podamos enrumbar definitivamente a la construcción de una economía del trabajo, una economía de trabajadores y de trabajadoras en donde ya no exista la propiedad individual o la propiedad privada. Ok, otro de los aspectos que me parece importante es que es la caracterización que se desarrolla con respecto a la participación en las elecciones a lo interno de las universidades y él plantea que en algunos espacios ya se ha determinado o se ha obtenido la victoria en algunos de estos espacios de co-gobierno de organismos estudiantiles y él plantea unas preguntas entonces él dice bueno, ahora estamos aquí tenemos el co-gobierno que vamos a hacer nos vamos a vegetar igual como lo hacen los reformistas verdaderamente nosotros vamos a construir un espacio alternativo que no tenga vinculación con la burocracia y que verdaderamente responda a la expresión entonces nosotros vemos como ahora hasta cierto punto esto tiene vigencia porque se ha desarrollado hasta cierto punto dentro de estas universidades autónomas un grupo de movimientos universitarios que van a las elecciones pero que verdaderamente no hay esa vinculación extrema como la debe existir con el pueblo con los sentimientos del pueblo y esa profundización que se debe hacia esa construcción de nuevas estructuras como son los consejos del pueblo popular estudiantil claro, en este tiempo no sé si eso se haya establecido pero aquí él no lo menciona pero que son estructuras que hasta cierto punto plantean eso que plantea Jorge Rodríguez que sean espacios donde lo que sea verdaderamente democrático y que estén en manos de los estudiantes y que sirvan a los intereses del pueblo sin embargo en ese contexto ese debate se estaba realizando en el año 70 si ustedes recuerdan Caldera el gobierno de Calderas allana la universidad central de Venezuela coloca interviene la universidad con unas nuevas autoridades no elegidas por el claustro universitario y luego interviene la organización estudiantil y abre las universidades posteriormente abre la universidad central posteriormente e impone una estructura estudiantil una federación de centros y unos centros estudiantes que debían responder a las políticas institucionales y no a los intereses de los estudiantes en ese momento se plantea un debate si participan los revolucionarios en esas organizaciones y ese debate se va resolviendo porque se comprende que a pesar de que son estructuras que se intentan desde el Estado maniatar quitar la autonomía y el carácter cuestionador de esas organizaciones son organizaciones en las cuales un número importante de estudiantes sigue creyendo y se sigue creyendo en esas estructuras se hacía necesario que los revolucionarios coparan también ese escenario y ganaran en esa estructura para ese momento la primera estructura universitaria se llamó Frente de Reorganización de los Estudiantes de la UCB y eran estructuras en donde se repartían los cargos así como en el país Acción Democrática y COPEI se repartían en los cargos además el MAS y el MIR con Acción Democrática y COPEI bueno de alguna manera ahí se realizó ese debate y la posición de Jorge Rodríguez una posición bien clara fue que había que participar y que había que ganar esos espacios pero no para tener cuotas de poder sino para enarborar las posiciones revolucionarias para enarborar las banderas del socialismo de manera que la gestión tenía que ser distinta a la gestión de los que normalmente o tradicionalmente estaban en esos organismos estudiantiles de manera que el pensamiento de Jorge Rodríguez para ese momento hoy sigue teniendo plena vigencia tiene plena vigencia la necesidad de que esta revolución se dote de un instrumento de dirección colectiva que debe ser el partido que todavía lo que se ha conformado no llega a ser un instrumento de dirección colectiva de una dirección democrática o se aplique el centralismo democrático que haya una unidad de acción de los militantes de ese partido que haya el mayor debate interno que permita que la decisión que se tome sea la decisión más justa frente a ese debate interno y que las minorías se acojan a las decisiones de las mayorías en cuanto a la acción política del partido tiene plena vigencia en tanto considera que el partido es un destacamento del pueblo y como tal no es una estructura que se impone desde arriba al pueblo sino que se construye al calor de la conciencia y de las luchas del pueblo venezolano y tiene plena vigencia en tanto plantea la constitución de frentes específicos que permitan con esos frentes específicos desarrollar trabajo y captar a los sectores más avanzados de cada uno de los sectores de clase o clases potencialmente revolucionarias en Venezuela trabajo en el seno de la clase obrera en el seno de los trabajadores en general trabajo en el seno de los estudiantes del campesinado de las mujeres de los barrios etcétera 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 yo creo que tiene en ese sentido la vigencia de hoy o sea tiene pareciera fue hecho un contexto distinto pareciera que respondiera a las necesidades que hoy tiene el proceso bolivariano el proceso de transformación bolivariana en nuestro país hay una cosa muy específica que yo creo que todavía tiene vigencia y es la parte de cómo trabajar en los barrios marginales en todos los países de América Latina ahora hay gran barrios marginales en las ciudades y Jorge Rodríguez plantea por un lado la importancia de trabajar en estos lugares pero también que siempre hay que vincular sus problemas sea agua o vivienda con la lucha de los obreros y luego plantea una cosa bien práctica es que es mucho mejor trabajar en los barrios donde hay obreros que viven en esos barrios porque se ve que se puede hacer este vínculo mucho más fácilmente yo creo que eso tiene mucha vigencia en un país donde los consejos comunales tienen tanta importancia y están vistos como una posibilidad de transformar bueno vamos a ir a un corte y regresaremos estamos de vuelta con su programa escuela de cuadros el día de hoy estamos grabando la segunda parte del texto de Jorge Rodríguez en la construcción del partido revolucionario este es nuestro programa número 65 en la primera parte habríamos tocado un poco lo que tiene que ver con la estructuración de los frentes de masa y como es esta vinculación del partido con estos frentes de masa ahora en la segunda parte estaremos desarrollando un poco lo que tiene que ver con la unidad revolucionaria la unidad dentro del partido y como se expresan hasta cierto punto distintas tendencias en todas estas luchas para eso yo había subrayado aquí algún fragmento del texto que parece importante que tal vez pudiéramos desarrollarlo en la discusión ahorita quienes idealmente anhelan una unidad por encima de la lucha de clases por encima de los problemas y dificultades objetivas le hacen el juego al espontaneísmo pues se apartan de un enfoque marxista-leninista que permita romper la pugna grupal y fraccional y orientar constructivamente la lucha de tendencias que se da en las filas marxista-leninistas de Venezuela yo creo que esto es importante que hasta cierto punto ahí nos clarifique con respecto a lo que quiere decir el camarada aquí eso de la unidad por encima de la lucha de clases bueno, a qué se refiere él con respecto a eso y imagino que si él lo nombra o lo dice es porque existían distintos grupos que se planteaban ese tipo de unidad que es la unidad por la mera unidad y no la unidad con respecto a tareas concretas a intereses del proletariado no sé si bueno yo creo que hay un debate permanente en el seno de la izquierda sobre el tema de la unidad hay quienes han considerado que la unidad debe hacerse por encima de la lucha de clases que no tiene que ver con la lucha de clases que tiene que ver con la distribución de cargos o de puestos y tiene que ver con el estímulo de liderazgos personales individuales Jorge Rodríguez ha planteado con certeza y con mucha claridad que la unidad debe ser producto del proceso de las contradicciones y del viraje que adquiere la lucha de clases en un país en cada uno de los momentos uno de los que es necesario en política definir el tema del enemigo principal y sobre ese enemigo principal y sobre las tareas más importantes del movimiento revolucionario disponer de los aliados y del criterio de la unidad y la unidad debe ser una unidad para la lucha unidad y lucha son dos conceptos que deben estar unificados en el tema del movimiento revolucionario es distinto a las posiciones socialdemócratas muy en boga muchas veces en estos lugares porque allí no se debaten las ideas la unidad no se construye con base a criterios políticos se discute con base a criterios personales a liderazgos personales que algunas veces no tienen una sustentación en diferencias y de concepciones sobre el mundo y sobre el tema de la lucha de clases las tareas revolucionarias las tareas tácticas o las tareas estratégicas de manera que yo creo que el camarada Jorge Rodríguez ha propuesto acertadamente cómo debe construirse la unidad debe ser una unidad construida al calor de las luchas y al calor de las luchas es al calor de las luchas de clases que existe en un determinado país y tiene que ver también en la constitución del partido un partido no es la suma de liderazgos un partido es una política y sobre una política se agrupa un conjunto de hombres y de mujeres alrededor de la política un partido revolucionario no es las apetencias personales de ninguna persona o grupo es el ejercicio de una política para la transformación de la sociedad y para la construcción del socialismo de manera que el camarada Jorge Rodríguez además no tenía apetencias de tipo personal sino más en el orden de la política y ahí planteaba la necesidad de la unidad de los revolucionarios para ese momento y planteaba la necesidad de deslindar con los sectores reformistas que creían que la unidad era una unidad burocrática desvinculada de las luchas del pueblo unidad y lucha era la consigna básica para entender el tema de la unidad si yo creo que hay una línea Carlos estaba leyendo de página 50 y en página 51 hay una línea que digamos cristaliza este concepto de no luchar por uno mismo pero más bien para tu programa es que aquí dice Jorge Rodríguez es importante precisar también cómo concibimos la lucha por la hegemonía esta es la lucha por el triunfo por el triunfo de una política justa entonces es el triunfo del programa de la tendencia y no tanto los dirigentes que están mandando en esta tendencia y otro apunto que es un poco más adelante es cuando él dice al fin de cuentas se trata de unir a las clases exportadas bajo la dirección del proletariado y su partido entonces al final el factor unificador es el proletariado mismo entonces mientras como tú dijiste los sociodemócratas buscan una unidad suavizando su programa aquí es más bien profundizando el programa que se consigue la unidad es a través de la clase que uno tiene la unidad eso me parece como básicamente el concepto bolshevik de la unidad es como tener un programa firme y a través de esta firmeza uno tiene la palanca para conseguir la unidad pero una cosa que yo creo que es otro un aporte muy importante también es cuando Jorge Rodríguez plantea la importancia de luchar contra el sectarismo y en este sentido él tiene conceptos de cómo deben ser los reglas de juego en cuanto a la lucha entre tendencias él dice que bueno nosotros sabemos que a veces una tendencia reformista puede ser que los dirigentes son enemigos de clase pero las bases son aliados revolucionarios entonces en ese sentido hay que tener ciertos reglas de juego para captar esos espacios sí yo creo que muy a pesar de que pudiéramos tener grandes diferencias con algún sector político en el país debemos comprender también que ese sector político no es homogéneo y que precisamente por el carácter pequeño burgueso socialdemócrata de sus líderes individualista de sus líderes pudiéramos encontrarnos con que existen sectores que los acompañan que pueden ser mañana potencialmente revolucionarios y el otro tema que plantea Jorge Rodríguez y que tú señalas Cris con mucha certeza también es el tema del programa del proletariado más allá del tema mecánico que es donde está organizada la clase obrera porque en ese momento los sectores trabajadores no estaban organizados por los revolucionarios es el programa político de los trabajadores que es el socialismo o sea el socialismo no solamente es una alternativa para los trabajadores sino que es una alternativa para la humanidad para el conjunto de la humanidad de manera que ese debe ser el planteamiento que unifique a los distintos sectores de clases y clases sociales subalternas por supuesto frente al avance de la humanidad debe ser el programa político del proletariado que en este caso se resume en la lucha por el socialismo yo creo que Jorge Rodríguez plantea esto y lo plantea de forma muy muy relevante porque nos permite determinar cuál es finalmente el objetivo histórico de las clases subalternas de las clases dominadas de los explotados en el capitalismo que es el socialismo precisamente y el otro tema el tema también de las tendencias en el seno del partido conocemos que los partidos revolucionarios no son partidos homogéneos no son partidos con un pensamiento único un partido revolucionario es aquel que puede desatar el más duro de los debates el más franco de los debates pero tiene que desatarlo en un ambiente de camaradería y de construcción pero un partido también hay expresiones en el partido revolucionario de ideas que no son correctas de ideas incorrectas bueno la lucha ideológica tiene que ser la lucha por esas ideas no es la lucha por liderazgo en el seno del partido no es la lucha porque llegue yo o llegue tú o llegue cualquiera es la lucha porque se impongan las ideas más justas en cada uno de los momentos del debate del partido pero por otro lado es también la mayor disciplina posible es que una vez que se acuerda en el partido una línea de trabajo esa línea de trabajo sea ejecutada por todos los militantes del partido por aquellos que la compartieron y por aquellos que no la comparten tienen que salir adelante a ejecutar una sola línea del partido esto no es fácil comprenderlo porque uno siempre quiere hacer estar a libre asbedrío y uno siempre cree que lo individual lo individual esté por encima de los intereses del colectivo bueno un partido es la expresión de los intereses de un colectivo y es la expresión concreta de un colectivo que ha debatido allí sobre los problemas de la política y que toma una decisión en base a las ideas y no en base a los liderazgos finalmente entonces las ideas que se aprueban en un partido en ese ambiente de camaradería tienen que ser las ideas que se lleven a cabo y que siga la lucha ideológica y que siga las tendencias y que siga el debate pero tiene que haber una acción unificada en un partido revolucionario porque si no estaríamos convirtiendo al partido en un instrumento inservible para la lucha revolucionaria estaríamos dejando la lucha de clases a libre asbedrío a la espontaneidad del movimiento de masa a la espontaneidad del pueblo yo creo que eso no es el papel del partido el papel del partido es poder direccionar la lucha del pueblo en un determinado objetivo estratégico o en un conjunto de objetivos políticos y direccionarlos como un todo porque para eso nos organizamos para poder hacernos de un solo cuerpo de trabajo frente a la realidad que estamos viviendo Bueno sí bueno aquí otro aspecto bastante importante y que yo voy a tomar el atrevimento de leerlo la elección de la marcha antiimperialista debe ser bien asimilada es necesario agotar todos los extremos para sumar el mayor número de fuerzas en torno a una determinada iniciativa pero paralelamente hay que tomar todas las medidas políticas y organizativas con la finalidad de llegado al caso garantizarla con nuestra propia fuerza sigue más un poco más adelante debemos preservar el camino de la unidad desplegando con vigor y defendiendo con acertada decisión nuestra política aplicándola en forma perseverante y teniendo ilimitada confianza en las masas nuestra política es justa ella aprenderá aún más de las masas se corregirá enriquecerá y perfeccionará y por consiguiente ayudará a la unidad yo creo que aquí se ve como ese vínculo dialéctico que comprendía él que existía entre la masa y el partido y de cómo la unidad hasta cierto punto no es la unidad por la mera unidad sino es en base a una política como ya lo comentabas tú y que además esa política si es una política justa como es la que se plantea porque es la política del proletariado es la política del socialismo que además la política de la vida y es la opción a la humanidad como lo planteabas tú también y se aplica de forma perseverante indicaría bueno que haría ahí como para que hasta cierto punto y esto si no me queda muy claro pero él dice aquí que desplegan una ilimitada confianza a las masas para que las masas determinen cuál es la política justa entonces no sé ahí tengo como cierta duda en este espacio cuando él dice esto que luego de desarrollar todo esto ellos dejan todo ese programa en ilimitada confianza en las masas para que ellas hasta cierto punto definan la política la corrijan la perfección no sé ahí como bueno yo creo que en general el tema por ejemplo comenzando por lo primero que tú señalabas el tema de la lucha antiimperialista en el tema de la lucha antiimperialista no solamente debemos unificar a los sectores más susceptibles de unificar no solamente unificar a los sectores explotados sino incluso buscar la manera de que si en algún país de América Latina existen sectores burgueses también afectados por las políticas imperialistas bueno debemos tratar de unificar esos sectores burgueses contra el imperialismo debe gestarse la más amplia unidad contra un enemigo muy importante que es el imperialismo y ahí debemos actuar sin sectarismo digamos debemos buscar la manera de actuar con la mayor amplitud política no es solamente razón política también es fuerza es una combinación entre razón y fuerza y necesitamos tener la fuerza suficiente para derrotar a los enemigos sobre todo cuando los enemigos son grandes por supuesto que ese tema de la unidad con la burguesía afectada no es el caso venezolano porque nuestra burguesía nació y creció a despensas del imperialismo ha sido una socia menor del imperialismo y del capitalismo internacional de manera que ese no es para nuestro caso pero lo que ha planteado es desplegar la más amplia unidad en todos esos asuntos el otro tema de ir a las masas de ir al pueblo yo creo que es una confianza importante que debemos tener los revolucionarios en el pueblo yo creo que nosotros no podemos ir al pueblo cuando nos conviene o cuando pensamos que el pueblo va a votar las propuestas nuestras porque si no se ve una posición oportunista cuando vamos al pueblo nosotros vamos al pueblo siempre con el pueblo todo sin el pueblo nada nosotros vamos al pueblo a recoger las ideas del pueblo a llevar las ideas nuestras y a recoger el feedback la respuesta del pueblo frente a las ideas nuestras si esas ideas nos favorecen bueno iremos junto con el pueblo algunas veces no nos favorecen y tenemos que ver nosotros el factor más consciente porque no nos han favorecido esas ideas en este momento y adecuar nuestro planteamiento para que efectivamente el pueblo pueda asumir eso eso no significa necesariamente que estamos haciendo culto a la espontaneidad no estamos esperando que el pueblo haga y nosotros ir detrás del pueblo porque eso sería culto al espontaneísmo estamos yendo al pueblo a recoger sus ideas pero a llevarle también ideas de cuál debe ser el comportamiento y cuál debe ser la lucha futura o inmediata de nosotros un puntico antes de terminar creo que queda pocos minutos pero hay un discurso una presentación de la crisis en este texto por ejemplo parece que bueno cierto que después de la de 68 69 Estados Unidos entró en una crisis profunda y hubo rasgos muy no normales incluso la la presencia de no crecimiento y inflación a la vez que fue una situación que confundió muchos economistas y bueno Jorge Rodríguez está bien consciente que todas esas cosas parecen que producen un terreno fértil para los revolucionarios pero también está consciente de la debilidad de los sectores de los movimientos revolucionarios la falta de unidad sobre todo la parte de la fragmentación y hay todo este y bueno estamos hoy en día viviendo una situación similar una crisis profunda pero a la vez una debilidad por la parte de la izquierda y bueno la historia es que en lugar de una revolución en Venezuela hubo una profundización del neoliberalismo en este momento en lugar de la revolución entonces en nuestro momento obviamente tenemos que plantear que la única salida revolucionaria de la crisis es a través de la lucha la organización ¿no? Claro yo diría que son dos momentos históricos muy distintos en ese sentido en el momento histórico que se vivía durante esos años cuando Jorge escribe esto la crisis tocaba fundamentalmente a los países centrales del sistema capitalista y sus efectos sobre todo en Venezuela fueron muy secundarios digamos el primer periodo de mayor bonanza petrolera en el país fue el periodo 73 al 75 76 en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez de manera que nosotros no sentimos la crisis como la sentían la sentían otros países pues ¿no? y quizás esto no permitió que se resolviera el tema de la crisis en Venezuela de la misma manera que pudieran tomar otros países pero sin embargo después cuando vimos tardíamente los efectos de la crisis en el año 82 comenzó a vivirse eso que señala Jorge Rodríguez para el año 75 comenzó a vivirse una crisis revolucionaria que se inició agudizando las luchas del pueblo y que culminó en un gran despliegue de movilización en los sucesos del 27 y 28 de febrero del año 89 ok bueno lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa pero queremos cerrar de igual manera como cerró el compañero Jorge Rodríguez este discurso seamos consecuentes con nuestro grito de combate el socialismo se conquista peleando no desmayemos ni un minuto en esta pelea que tiene como límite la victoria o la muerte entonces estuvieron en las cámaras los compañeros Jan Corrales Aureliano González y en la dirección la compañera Wendy Lozano recuerden que si quieren contactar tenemos el correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com y a través de Katia TV de la página de Katia TV en internet pueden descargar todos los programas y los textos hasta la victoria siempre venceremos y los textos 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 Gracias por ver el video.